Bien, muy buenas noches, Elizabeth, bienvenida a Solo Periodismo, te agradecemos esta comunicación, este momento aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿cómo les va a todos los que están ahí en el canal? Bien, bien, bueno, arrancamos el programa en realidad en la continuidad informativa sobre esta jornada que se estuvo hablando de los presos, de las presas, qué va a pasar de las escarcelaciones, de las domiciliarias. En muchos medios se estuvo hablando de libertades masivas, eso no va a ser así. Ayer nosotros mostrábamos acá un comunicado que firmaron profesores de la UBA, de Derecho Penal, y una de las firmantes eras vos, estabas en ese documento. Contanos desde tu lugar, porque la polémica se genera sobre todo a raíz de ciertas de libertades que les dieron a violadores y femicidas en estos últimos días. Tu posición, tu reflexión al respecto. Sí, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, hemos hecho público en estos días, pero frente a una posición que habíamos tomado ya hace por lo menos un mes atrás frente a esta situación, o lo que en su momento suponíamos que podía llegar a aparecer en el marco de la emergencia situaciones como las que estamos viviendo estos días, nuestra clara oposición a que se den las libertades, prisiones domiciliarias, digamos, o algún tipo de morigeración de la pena a procesados o condenados por delitos vinculados a agresiones sexuales o vinculados a violencia por motivos de género. Y digo que había sido una posición que no es que surgen estos días, que es donde se coloca en el debate público, por decirlo de algún modo, esta cuestión, sino que el 20 de marzo, cuando al día siguiente de que se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, desde el Ministerio envié, firmada por mí, una nota a cada uno de los superiores tribunales de justicia. Ustedes saben que los delitos, los femicidios, las violaciones, las amenazas, las lesiones vinculadas a razones de género son delitos que se conocen en la jerga como delitos ordinarios, quiere decir que no son delitos federales. Eso quiere decir que intervienen los poderes judiciales de cada una de las provincias. Es por eso que en ese momento envié a las máximas autoridades de cada una de los poderes judiciales de las provincias una nota en la que de otras cosas les hacía saber la preocupación que teníamos desde el Ministerio ante la posibilidad de que por la emergencia sanitaria se le diera libertad a personas que estaban detenidas o condenadas por este tipo de delitos. Lo hicimos saber en ese momento porque centralmente lo que es más importante entender es que este tipo de decisiones judiciales lo que hacen es revictimizar, es volver a colocar a esa víctima, a esa mujer, a esa persona LGTB que sufrió violencia sexual, violencia física, nuevamente en un lugar de revictimizarla. Todos sabemos lo que ha costado para esa mujer salir de esa situación de violencia, transitar un proceso judicial, entonces esta nueva situación que estamos viendo que en algunos casos algunos jueces y algunas juezas han otorgado libertades a este tipo de personas que estaban detenidas. Entendemos que desde el Ministerio de las Mujeres creemos que lo que hace es nuevamente colocar en un lugar de víctima a las mujeres, pero además aumentarles riesgos sobre sus vidas y por eso es que lo hemos hecho de manera burocrática, es decir, lo hemos enviado las notas en su momento y ahora lo estamos diciendo públicamente en el marco de esta nueva situación. Bien, y desde tu cartera, digo, qué mensaje poder darle ahora en este momento a los familiares de víctimas de femicidios, sobre todo porque en las últimas horas quedaron preocupados por esta cuestión que no se está quizá abordando de la manera indicada y se genera cierta confusión por estas, bien decías, algunas libertades que se dieron en este último tiempo. Bueno, en principio creo que esta posibilidad que les agradezco nos den para hablar y creo que una parte muy importante, ustedes saben que el movimiento feminista y las organizaciones, hoy veía a las actrices argentinas que también salieron a manifestarse, muchas funcionarias, muchas políticas de distintos partidos, digo, porque en esto no hay ninguna diferencia, creo que la posibilidad de salir y hacer público los graves riesgos que traen decisiones como estas, deben alertar al Poder Judicial, pero sobre todo nosotros les pedimos a los ministerios públicos, ustedes saben que son los fiscales y las fiscalas quienes tienen la posibilidad de oponerse a esas libertades y además también tienen la posibilidad de apelar a esas decisiones. Entonces me parece que es muy importante que esté en agenda pública, que se haga saber la preocupación, yo hoy estuve escuchando varios relatos, varios testimonios o de familiares o incluso de propias víctimas que se encuentran nuevamente en la comunidad con quien fue su victimario y escucharlas alerta, digamos, debería alertar a aquellos responsables del Poder Judicial que son quienes en definitiva resuelven estas libertades, ¿no? Ministra, buenas noches. Hay dos planos de la realidad respecto de la situación en las cárceles. El primero que es evidente es que hay más presos que lugares en las cárceles y ahí hay una responsabilidad directa, por lo menos así lo han dicho varios tribunales, que no le compete a la justicia sino al Poder Ejecutivo. La solución más fácil sería crear más cárceles o en este caso sacar a los que estén en condiciones de irse a su casa cumplida domiciliaria. Digo, ¿hay una asunción de esa responsabilidad por parte del Estado de que algo está fallando en las cárceles? A ver, yo puedo hablar exclusivamente desde la cartera que me corresponde a mí, resulta lógico. Creo que no es, digamos, hay tantas jurisdicciones como servicios penitenciarios federales estamos hablando y supongo que no debe ser la misma situación la de los 25 servicios penitenciarios que hay en nuestro país. Así que esa pregunta te podría contestar erróneamente y me parece que no corresponde hacerlo por ser respetuosa. A quienes efectivamente se dedican a eso, digo, en cada una de las provincias, ¿no? Ministra, nadie pone en duda que el COVID-19 es un peligro para todos los internos de todas las cárceles y de todos los que están privados de la libertad. La pregunta mía no es jurídica, es política. ¿Qué es? ¿Era este el momento para llevar adelante esta decisión? ¿Cuál decisión? La decisión de excarcelar a quienes tenían penas leves en el caso de que pudieran, digamos, necesitarlo. La justicia, digo, la justicia... ¿Ah? Sí, sí, la justicia como el momento político para hacerlo, eso quiero decir. También la justicia evalúa momentos. La justicia es una gran tiempista, por decirlo así. La realidad es que desconozco exactamente los... Ustedes saben que son... Hay algunas situaciones que están vinculadas a casos en particular, en procesos particulares, es decir, que son las propias defensas las que hacen las presentaciones. En otros casos se trató de habeas corpus, en otros casos se trató de recomendaciones que hicieron las cámaras de casación nacional y la Cámara de Casación de la provincia. Digo, no se trata de una decisión única, por eso no entendía quizás la pregunta, digamos. Efectivamente, hay muchos jueces y muchas juezas, muchos tribunales orales que están resolviendo... Hay muchísimos casos en los que se deniegan los pedidos. ¿Se entiende? Digo, no es que todos los pedidos han salido, porque nosotros también tomamos conocimiento de pedidos en los que se han denegado esas libertades. Entonces, pensar que es una única decisión es como un poco raro porque se tratan de... Ustedes saben que hay miles de jueces y juezas penales en el país y hay muchísimas cámaras de apelaciones, hay cámaras de casación. Entonces, no es una única decisión. Igual, en el caso en particular, me parece que aquellos jueces y juezas o tribunales orales que tengan en su poder peticiones, es decir, pedidos de defensa en casos como los que hice mencionar antes, es decir, agresores sean procesados o sean condenados, mucho más aún, por delitos vinculados a la integridad sexual o delitos vinculados a violencia por motivos de género, tienen que tener presente las implicancias que tienen las decisiones que ellos toman, que toman en todo el país porque no se trata de un solo lugar, sino son jueces y juezas de todo el país, de a lo largo y a lo ancho. Bien, Ministra, a propósito de decisiones, hace algunas semanas hablábamos acá con el juez, con el doctor Violini, a raíz de la firma del fallo que emitió, donde también se concedían domiciliarias para... Hablaba de distintos grupos, los que están en edad de riesgo, factores de riesgo con patologías complicadas como HIV, tuberculosis, hablaba en una de esas categorías también de las mujeres privadas de su libertad embarazadas que también están en grupo de riesgo y las que viven con sus hijitos y sus hijas, con sus hijes en las unidades penitenciarias. A propósito de eso, ¿cómo le impactó a usted ese fallo? Bueno, nosotras entendemos desde el Ministerio de las Mujeres que parte de a quienes creemos que las resoluciones deben asegurar el cuidado de la vida y eliminar la mayor cantidad de riesgos que puedan tener de contagio, son sin lugar a dudas a las mujeres que están embarazadas y sin lugar a dudas, hoy lo dije también en otra entrevista, a las mujeres que están detenidas junto a sus hijos y a sus hijas. Ustedes saben que son muchas las mujeres que se encuentran detenidas con sus niños, niñas y niñas, como dijiste, muy pequeñitos y efectivamente creemos que es una población a la que hay que tratarle de disminuir lo mayor posible los riesgos del contagio. Pero resulta, de algún modo creo que resulta lógico, en eso no hemos escuchado a nadie que se oponga en particular a esas situaciones, es muy buena tu apreciación para poder traerlo, porque eso demuestra cómo es imposible pensar el tema como una única generalidad y que hay que tener la capacidad de poder interpretar cuál es la situación y que no es lo mismo una persona que por ejemplo agredió sexualmente a un niño o una niña, como hoy he escuchado a un caso que se deja en libertad, que una mujer que está justamente detenida con su hijo o su hija menor de edad. Aprovecho el doble rol de ministra y de abogada para consultarte sobre algo que está pasando, sobre todo en los tribunales de la Capital Federal, hay muchos fallos que abrazan los derechos de la comunidad trans y además le piden a tu ministerio la posibilidad de que los contengan dentro de programas de inclusión, incluso dándoles vivienda o proveyéndoles los recursos para que puedan propinarse esas propias viviendas. ¿Están al tanto de esto, de llegar a las notificaciones? ¿Hay alguna política específica sobre esto? Sí, hay muchas políticas, ahora te cuento, pero ese fallo no fue contra el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad de la Nación. No, 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 no dije eso, dije que prevé que el ministerio, el fallo dice, hay que prever que el ministerio le suministre los recursos como para que... Sí, no, por eso, no, entonces no nos fue notificado, les contamos para nosotros y sí, claro, está muy bien, igual está muy bien el tema, es muy importante porque es una de las comunidades más vulneradas, no, vulnerables, las poblaciones centralmente travesti y trans en nuestro país, hay que decir que es estructuralmente, debe ser la población más estructuralmente vulnerada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el promedio de vida de una mujer o una persona travesti y trans es entre los 36 y los 40 años, que el 70% aproximadamente vive de la prostitución. Entonces, en un contexto como el que estamos viviendo, lo que hay que decir es que no tienen centralmente modo de ganarse la comida del día a día, por eso para nosotros es una prioridad, nosotros desde el ministerio tenemos una subsecretaría de Diversidad que está a cargo de Alba Rueda, Alba Rueda ya está coordinando con un montón de agencias y otros ministerios una serie de políticas desde entrega de módulos alimentarios, que si no me equivoco, quizás Alba me está viendo y me va a retar, pero habían entregado y gestionado cerca de 3.061 módulos alimentarios en distintos lugares del país, en colaboración con muchos municipios, que por ejemplo también estamos haciendo el seguimiento de 105 casos de personas travestis y trans que están con alerta de desalojos o que los están queriendo de alertas o que los han desalojado con un serio problema habitacional que no es nuevo, sino que en la emergencia lo único que ha hecho fue agravarla. Estamos trabajando también, perdón, para eso armamos una mesa de coordinación con la parte del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Defensa Pública de Nación, me puedo estar olvidando de algún otro organismo. También hemos trabajado para asegurar la salud en este marco de emergencia para la población travesti y trans, centralmente en los procesos de hormonización que se vienen llevando adelante muchísimas. También hemos trabajado con 36 casos, si no me equivoco, de problemas de documentación que en este contexto también se dificulta para solucionarlo y hay una mesa constante y también se siguen los casos de violencia institucional que a lo largo del país hemos recibido varios casos. Doctora, permítame que la traiga de vuelta a la política, porque Anita, Néstor saben mucho más de cárceles y de justicia que yo y le quiero hacer una pregunta de sentido común, que es, usted recién me decía, son un montón de jueces los que deciden esto, no es un tiempo unificado como el tiempo de la política, no hay una decisión ejecutiva, son un montón de jueces que deciden esto, encarcelaciones y que queda bajo su responsabilidad. Pero apelo a su razonamiento político, estamos en el medio de una reestructuración de deuda, tenemos un impuesto a la riqueza que se va a discutir dentro de poco, ahora esto se agrega como una problemática real, mañana va a haber un cacerolazo a las 8 de la noche en protesta de esto, ¿cree que esto configura una problemática grave para el gobierno que ha cambiado cierto clima que venía viento en popa con el gobierno? A ver, hablando, vos me pedís hablar de política, salimos de política, la reestructuración de la deuda es un tema del poder ejecutivo, las escarcelaciones es un tema del poder judicial, a mí me parece muy bien las manifestaciones públicas, nosotros somos ampliamente democráticos y además nos gusta mucho la manifestación social, los modos de manifestarse socialmente, entonces lo que quiero decir es, del mismo modo que yo estoy haciendo en este momento, que es invocar y convocar a que no dejen en libertad los jueces y las juezas a personas que están privadas de la libertad por estos delitos en particular, que la gente se manifieste por eso, no puede leerse, salvo que haya alguna interpretación errónea, que es una manifestación en contra del gobierno, ¿por qué lo sería? No, no, yo no lo afirmo, digo, la pregunta es casi una pregunta politológica de ciencia política, o sea, hay muchos frentes abiertos, esa es la realidad, el gobierno está peleando con muchos frentes, la pandemia, la reestructuración de deuda y ahora se le suma un frente más, que es esta discusión social que ha surgido entre las escarcelaciones o las no escarcelaciones. Claro, pero no me parece que sea un frente del gobierno, eso es lo que digo. Está bien. Entiendo las otras situaciones en las que nos encontramos, entiendo que todos los países del mundo están atravesando por la misma emergencia y que en todos los países están sucediendo situaciones, no sé si similares, digo, en clave de manifestaciones en contra, pero sí digo en cuanto a que hay un montón de, en casi todos los países del mundo, y digo, Europa, Alemania, Estados Unidos, Brasil, España, se han liberado, los poderes judiciales han liberado un montón de personas privadas de la libertad, entendería que fuese así si el presidente de la nación usara el único, la única facultad constitucional que tiene que es indultar o conmutar penas, pero ha sido muy claro, el presidente hoy lo ha dicho antes, pero hoy lo dijo por Twitter, que él no piensa de ningún modo utilizar esas dos herramientas constitucionales que tiene a su alcance, por lo tanto, por eso insisto nuevamente que no entiendo cómo esto podría ser un frente, entiendo que pueda, hablando de política, que se pueda querer presentar como un frente contra el gobierno, pero desde la lógica no entiendo cómo puede ser un frente contra el gobierno. Claramente, doctora, se presenta como eso, se presenta como un frente opositor contra el gobierno, digamos, que haya un cacerolazo masivo, digamos, ¿a quién se lo hacen el cacerolazo? ¿Me entiende, doctora, lo que le digo? Es un poder judicial. Pero, ¿a quién le vamos a hacer el cacerolazo? A quienes están haciendo, a de quien dependen esas libertades. Está muy bien que así lo aclare. Yo, en ese punto, además digo, en ese punto voy a hacer la misma aclaración. Yo soy la responsable política más alta en materia de género del gobierno nacional y acá estoy manifestándome sobre esta posición, ¿no? Ministra, sí. Digo, porque si no pareciera como si hubiese ambigüedades, y entiendo que no hay ninguna ambigüedad. Ministra, además sería bueno aclarar que no estamos hablando de excarcelaciones, sino de prisiones domiciliarias. La excarcelación es sinónimo de libertad. Y la prisión domiciliaria cambia el lugar donde se cumple el encierro. Es decir, deja de estar en una cárcel común para estar preso, pero en una casa es sustancialmente distinto excarcelación de prisión domiciliaria, digo, ¿no? Sí, no, sé que hay distintas decisiones que están tomando los jueces y las juezas y sé que pueden incluir cualquiera de estas medidas que estamos hablando. Sí, entiendo que la gran mayoría se tratan de prisiones domiciliarias, pero los jueces y las juezas en ese sentido son soberanos de sus decisiones y en todo caso serán revisados por los superiores que tienen en la estructura judicial. Sí, por eso están las cámaras de apelaciones. Me acaba de llegar un dato que estuvimos buscando durante toda la tarde y que lo compartimos y además lo agregamos al debate. La Cámara Federal de Casación Penal concedió el 5% de las peticiones presentadas, lo que equivale al 0,02% del total de la población carcelaria. Y la Cámara Nacional de Casación Penal, que es la casación porteña, concedió el 10% en todos los casos, hablamos de prisión domiciliaria y no de escarcelaciones. Bueno, pero más... Es un buen dato que nos trae. Sí, claro, por eso. Pero Néstor sabe un montón. Como yo soy más burro en esto, la pregunta, claro, voy a hacer una pregunta bien burra. ¿Quién puede salir y quién no? ¿Quién va a salir y quién no? Para que la mayoría de la gente lo entienda bien, en el sentido jurídicamente, quién puede salir, quién no, a quién le toca, qué delitos, qué... O sea, un mapa de la salida y de quién queda adentro y quién queda afuera. No, eso es una decisión que toman los jueces y las juezas, no es una respuesta que les pueda dar yo. No, digamos, eso no me corresponde. Eso es algo que tiene que evaluar cada juez y cada jueza, según la persona, según el delito, según el estado de la causa, según cuánto tenga de transitada la ejecución de la pena, según las condiciones personales, según un montón de circunstancias que debe evaluar. Y eso es lo importante, quizás, eso es lo bueno que podemos explicar, que cada juez, cada jueza, cada tribunal, cada cámara, toma todas estas condiciones y resuelve. Por eso digo, ahí estamos dando un dato que para mí es muy bueno, me entero a partir de vos recién, que efectivamente es muy bajo, es el 0,5. En cada caso, cada juez o cada jueza habrá tomado en consideración distintas cosas. No hay un checklist, si pasa esto. Claro, no hay un manual. Está bien. No hay un manual. El porcentaje es similar en el ámbito bonaerense, aproximadamente 900 salidas domiciliarias estaban previstas, o ese era el pedido que había hecho casación, y no llegaban a las 400 hasta hace unas semanas. El porcentaje es mínimo. Pero a propósito de algo que se dio desde otro lado, de tantas aristas que se abrieron, ayer el presidente del bloque de diputados, Sergio Massa, recibió y estuvo en conversación con el Observatorio de Familiares de Víctimas de Delitos, y se llegó a, se consideró la posibilidad de seguir de cerca y monitorear las libertades que se vayan dando. ¿Cómo vio esto, Ministra? A ver, ustedes pretenden que yo les cuente cosas que son ajenas a mi cartera, y yo soy muy responsable, es un buen vicio que tengo sobre responder cosas de las que intervengo y no hablar de las cosas que me puedo enterar por los medios de comunicación. No corresponde. Les puedo contar muchísimas cosas vinculadas a la tarea cotidiana nuestra. Bueno, a propósito de víctimas, nos podemos también detener y también es un poco cerrar el círculo de cómo comenzamos la entrevista. Cuando nosotros acá, día a día, hablamos también de la otra pandemia, de la que no se habla, es de los femicidios, ¿no? De principio de año hasta el día de hoy, una mujer es asesinada, víctima de violencia de género, cada 22 horas. Y hoy por hoy, esas mujeres están, las mujeres que están conviviendo, están aisladas con sus abusadores, con sus violadores, en muchos casos. ¿Cómo está la situación y cómo se está trabajando al respecto? Porque entiendo que el Ministerio, desde el Ministerio hubo muchas reuniones en las últimas semanas. Sí, claro, claro. El tema de los femicidios, lo cierto, es que es un problema grave, estructural, permanente, constante. No es algo que esté vinculado específicamente a la pandemia o al aislamiento. Los datos argentina no logra poder reducir las tasas de femicidios que tenemos, que son altas y son constantes, aproximadamente por la cantidad en el corte que hacemos del primer mes de la pandemia, se mantienen más o menos los números muy similares a los del año pasado, del 2019, para el mismo periodo. Eso igual no es un aliciente, porque hay que decir que efectivamente lo que sí sucedió en estas semanas, en este mes, es que el resto de los delitos bajaron. Pero el aislamiento generó la reducción de la mayoría de los delitos. Entonces, nosotros entendemos que hay que trabajar por primera vez, que es lo que ya estamos haciendo junto a Marcela Lozardo y a Sabina Frederick, abordar un problema que es un problema no solamente de política criminal, sino es un problema social muy grave, cultural muy grave, como son los femicidios, que están relacionados en parte con algunas fallas estructurales del sistema, es decir, de las intervenciones que se hacen desde las policías, desde los poderes judiciales, desde los dispositivos de abordaje a las violencias, pero por otro lado, que respondes muy fuertemente a una cultura muy machista, donde la violencia machista está muy arraigada, y además donde está muy arraigada la tolerancia a esa violencia. Por eso entendemos que por primera vez vamos a abordar el problema de los femicidios, el flagelo de los femicidios, desde tres ministerios en conjunto, cosa que no había sucedido nunca. Ya estamos trabajando con un equipo tripartito interministerial para llevar adelante un programa, ya estamos pensando algunas de las acciones que van a estar en lo inmediato, y la idea es que lo podamos trabajar no solamente los tres ministerios, sino también con las provincias, porque un poco como les decía antes, estos delitos, los que deben intervenir centralmente son las instancias provinciales. En el día de ayer tuve una reunión con el Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, es decir, con las máximas autoridades de cada una de las provincias en la materia de género y de diversidad, estuvimos hablando de este tema. Es un tema que nos tiene muy preocupados a todos y a todas, y efectivamente, como decís, una de las particularidades que tiene la emergencia es que el aislamiento que está hecho para cuidarnos del coronavirus, en algunos casos, en muchos casos, realmente, muchas mujeres no están seguras, no están más seguras, no están cuidadas en sus casas, sino muy por el contrario, porque lo que tienen que hacer es convivir con los agresores o con varones violentos, no solamente en relación a ellas, sino muchas veces también en relación a los niños, las niñas, y por eso estamos pidiéndoles centralmente a esa mujer, y es muy bueno, si hoy nos están escuchando ahí, decirles que en el contexto del aislamiento, si está sufriendo violencia, puede salir a pedir ayuda, puede salir a denunciar que no necesita, digamos, que eso está autorizado, que hubo una resolución que sacamos para que todas sepan que pueden salir, que no están incumpliendo el aislamiento porque están cuidando su vida. Sí, y que el número 144 está disponible. Exactamente. Y hay un nuevo número que es el 112716463, que es un chat que tiene, se puede, es un chat que acabamos de iniciar un nuevo sistema que puede recibir en simultáneo y contestar muchísimas operadoras. Estamos recibiendo muchísimas consultas para asesorar, para acompañar casos vía también este número. Sí, bien. Perdón, antes... Así que esas son las cosas que... Sí, no, bien, antes de despedirte, si podemos repetir el número que acabas de mencionar, porque es importante, si hay alguien del otro lado y nos está escuchando y quizá no puede llamar, no puede hacer el llamado adelante de su abusador porque está compartiendo el espacio con él, puede mandar un mensaje tal vez. ¿Cómo es el número? Muy bien, y es un número, además, que se lo puede agendar con cualquier nombre. Digamos, eso es lo que tiene bueno porque es un número que es el 1127716463. Es un número que no está vinculado a la línea 144. Cualquiera de nosotras lo podemos agendar con el nombre de una amiga, con el nombre de alguien. Y es un chat seguro, confiable, y del otro lado hay profesionales que van a estar escuchándola. Antes de irse, espere, espere, antes de irse, repita el número lento, así el que estaba del otro lado lo copia. La tercera es la vencida. Y nosotros le ponemos en el grap, el número lento, lento. Espero no estar equivocándome. 1127716463. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias.